Sobra decir que Shingeki no Kyojin es una obra que me encanta y de la que siempre podría hablar, pero es que a cada momento le encuentro una nueva manera en la cual me sorprende, y que analizándola desde diversos puntos de vista, he logrado encontrar varias joyas de momentos que solo podrían apreciarse ampliando un poco la imaginación y disfrute para ver la serie. Por ejemplo, lo que te estoy poniendo ahora en pantalla, ambas son escenas de episodios distintos, episodios 58 y 56, sin embargo, están unidas a un mismo tema o elemento, la fotografía. Después de que Grisha acepta ver su fotografía, y a su vez Eren y el resto de la legión de reconocimiento la ven en el sótano, es como si ambos momentos estuvieran sincronizados, ¿verdad? Ya que comienza a narrarse la vida de afuera de los muros, como es, y también se nos enseña la determinación de Grisha de entrar en las murallas después de haber dudado en un principio. Es como si la historia estuviera escribiéndose en ese mismo instante, ¿no es así? Ambos puntos del tiempo están conectados uno con el otro a través de un elemento, la fotografía. Hablando de fotografías, hay una fotografía muy conocida en específico que corresponde a otra obra, Watchmen, en donde en el capítulo 4, el relojero, se nos enseña una particular visión de mirar los objetos y el tiempo. Apreciar el origen y el final de un objeto nos hace ir por el tiempo, considerarlo como un flujo de hilos que se van amarrando poco a poco. La historia que hay detrás de todos los objetos que están unidos a nosotros, pero a su vez están separados de nosotros en el tiempo. También se nos dice que apreciar el origen y el propósito final de algo es una manera de entender la existencia y a su vez maravillarnos con el sentido de la vida y también con el horror de la causalidad y como algunos eventos están determinados a ocurrir sin que nadie pueda cambiarlos. Te enseñaré un momento que me hizo escribir este vídeo. En pantalla estás viendo dos episodios diferentes, son el episodio 37 y el episodio 58. Son dos momentos separados en el tiempo por aproximadamente 17 años. Eren, Jaeger y Grisha están unidos visualmente, ya que ambos no tienen los dedos de las manos y están sangrando de ahí. Ahora vemos como Eren Kruger recibe el reclamo de Grisha de por qué no usó su poder para salvar a Dana antes. Eren quiere usar su poder lo antes posible para salvar a Hannes. Son dos eventos inevitables. De hecho, el momento se rompe cuando los dos Eren, unidos por el titán, caen al suelo. Están marcados incluso en la cara. Tienen la misma mancha de sangre que siempre estuvo ahí. Son dos procesos diferentes del mismo ciclo. Dos procesos del poder. Eren Kruger sabe que las muertes que provocó cuando estaba infiltrado eran inevitables. Eren Jaeger, más joven, aún no acepta que deben suceder ciertas muertes inevitables. Que hay gente que tiene que abrazar la muerte. Y esto será importante más adelante con las ideas que el personaje irá adoptando. Pero volvamos a Dana Fritz. Ella, con sangre real, es el elemento que conecta a los tres. Dana Fritz y su sangre real, Eren Kruger, Grisha Jaeger y Eren Jaeger, entre todos ellos, lograron acceder a la coordenada, activaron su poder. Todos los momentos de la primera etapa de Shingeki, es decir, los primeros 59 episodios, se conectan en ese mismo instante, donde Eren logró controlar a los titanes, ya que no lo volvió a hacer. Fue un elemento único en el anime. De hecho, el propio Eren dice que sintió como en ese instante, todo estaba conectado. Porque es así. Al usar la coordenada, todo se conectó en camino del titán de ataque, cuyo nombre en japonés es el mismo de la serie, Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, así se titula el episodio 58 del anime. Es por eso que la serie recibe este mismo nombre. Y justo al principio de este episodio, hay un momento que define totalmente la historia. Es como si una narrativa aparte estuviera comenzando, como si un cuento, una historia, una anécdota estuviera siendo contada. La cual comienza con las palabras de Grisha. Tengo que explicar lo que es el mar. El mar es una enorme masa de agua salada que cubre el 70% de la tierra. Teniendo la imagen de Eren Kruger transformado en titán y el mar de fondo, con incluso, esta escena donde vemos a Grisha y el titán casi del mismo tamaño, nos resube totalmente el mundo en el cual se desarrolla la historia y además nos dice la visión del mundo de las personas que habitan aquí. Donde se supone que lo normal es el titán y lo desconocido es algo más enorme pero que es más común para el lector. El mar. También, solo el plano de Grisha mirando al titán nos dice directamente que los celdianos se pueden transformar en titanes. Como si fuera el proceso de algo. Te comento todo eso porque todos los elementos que están aquí, imágenes, palabras, todo, tienen un porqué para definir la serie desde un concepto en común y conocido como lo es el mar. Ahora, retomando la personalidad de Eren. El mar, en el último episodio de la tercera temporada, es precisamente uno de los factores que marcan por completo a los personajes a través de sus personalidades. Ya que, tanto el mar como la historia del porqué de la existencia de las murallas y el mundo en el que habitan era un misterio. Ambas cosas fueron reveladas al mismo tiempo y por ende, están relacionadas en la reacción que tienen los personajes ante el contacto con el mundo exterior, el mar y a su vez, con su propia historia. Tenemos la reacción precavida de Levi, como quien no quiere entrar al agua. La actitud simpática de los chicos jugando y disfrutando, la de Hange investigando y tocándolo todo, la de Mikasa con cuidado pero feliz, la de Armin totalmente extasiado. Por fin ha cumplido su sueño y a su vez mantiene una visión optimista cerca del mundo y el contacto que tendrán con las demás naciones. Eren, por otro lado, se enseña triste, resentido. Ahora, su encarcelamiento no se limita a un espacio físico, como lo eran los muros, sino su propia historia al encarcelado en este mundo. El mundo entero es un enemigo y esto deviene en otra forma de ver los acontecimientos recientes del manga. Ese día, dos episodios de Shingeki no Kyojin comparten ese mismo nombre y precisamente hacen referencia al primer contacto que tienen Eren y Grisha con la verdad del mundo en el que habitan. Aunque mirando cristales totalmente distintos de la misma realidad. De hecho, el encarcelamiento de Eren también se nota en ciertos patrones al momento de comparar el primer episodio de la serie con el inicio de la vida de Grisha. Un niño y una niña saliendo del muro y otros entrando en él. Podemos ver cómo se encuentran con soldados que habitan en estos diversos mundos, siendo Kruggen y Hanes, dos figuras opuestas y al mismo tiempo similares. Ya que ambos desempeñarán en algún punto ser los guardianes del portador del titán de ataque y están ligados también a la figura de Dana Fritz. Hanes, en el episodio 1, tuvo que elegir entre salvar a Carla, la esposa de Grisha o a los niños, donde estaba Eren, el futuro portador del poder titánico. Kruger, en el episodio 57, tuvo que elegir entre salvar a Dana, la esposa de Grisha o el propio Grisha, el próximo titán de ataque. En ambos casos, la figura de Dana Fritz tuvo un papel importante en sus decisiones, en sus dos maneras de cambiar el mundo. En la manera humana, con Kruger, y en la manera titán, con Hanes, quien demostró aún tener ese sentimiento de culpa por la muerte de Carla a manos del titán. Kruger, en un contexto normal, hubiese sido un soldado agradable como Hanes. Kruger, en un contexto normal, hubiese sido un soldado agradable como Hanes. Vemos cómo deja a Grisha quedarse a ver el dirigible, pero tenía que fingir ser un marleano. Hanes le explica a Eren que a pesar de que se encuentran en un mundo con una falsa paz, como él llamaba, están en un paraíso, ya que su sociedad no necesita a los soldados, los llaman inútiles, pero está bien, porque el problema de afuera de los muros, es decir, la situación real del mundo, es algo que desconocen, por eso están en una paz. Caso contrario, con la seguridad pública de Marley y el estatuto social que se vive ahí. La sensación de encarcelamiento por la que está pasando Eren es horrible, porque se da cuenta que las palabras de Hanes eran ciertas. Todo lo que vino después del ataque a los muros, terminó totalmente con ese paraíso ilusorio, aparentemente, creado por Carl Fritz. Mismo paraíso que querían mantener los reis. De hecho, se menciona que el rey Carl Fritz, al momento de encerrarse con los Eldianos en los muros, tenía la idea de formar un paraíso con gente pura, y con gente que no recuerde el horror que provocaron en el pasado el imperio Eldiano. Las guerras, saqueos y la casi destrucción total del planeta fue algo que quedó totalmente en olvido para los Eldianos, pero no para el resto del mundo. Algo muy curioso es que la serie nos habla siempre desde el discurso que el ser humano es destructivo. De hecho, me gusta comparar tres diálogos que se dan en el primer arco de la serie. El primero, en el episodio 5, donde un instructor de los reclutas habla acerca del comportamiento de los titanes puros o también conocidos como no cambiantes, donde menciona que no pueden comunicarse con ellos, y que su único objetivo parece ser el exterminio de la humanidad, ya que sólo presentan ese comportamiento. También, tenemos el diálogo de Dodd Pixis hablando acerca de la humanidad antes de la creación de los titanes, comentando que ya se aniquilaban los unos a los otros por sus diferencias, pero que del fondo querían unirse. De hecho, menciona que la idea de la creación de los titanes surgió a partir de una leyenda que decía que se crearon para unir a la humanidad. El tercer discurso de Dodd Pixis nos revela la verdadera naturaleza humana, ya que él nos dice que la humanidad va a terminar exterminándose por los recursos de la isla, porque son limitados, y que no están al borde de la extinción por los titanes, sino los que realmente llevarán a la humanidad a su final y a su extinción serán los mismos humanos. Es decir, los humanos y los titanes son vistos de la misma manera. De hecho, en el último episodio de la tercera temporada se habla acerca de ello, donde se menciona como los celdianos veían a los titanes como monstruos y como el resto del mundo ve a los celdianos como monstruos. De hecho, es muy curioso, en el capítulo de Ti, 2000 años en el pasado, se enseña el comportamiento barbárico de la humanidad, donde el primer rey Fritz, ante el contacto con los poderes titánicos, enseñó ese mismo comportamiento que describe a los cristanes, lo utilizó para exterminar a otros seres humanos. Sin embargo, 2000 años después, las cosas no han cambiado, la humanidad aún va a exterminarse y va a matarse los unos a los otros por los recursos. La serie nos plantea entonces, ¿el ser humano es destructivo por naturaleza? Pero también nos responde con Eren. Eren es un rotundo NO. La humanidad siempre está en búsqueda de algo. Eren menciona que al momento de nacer todos somos libres, y que no importa quienes sean los que nos nieguen esa libertad, el instinto del humano es pelear y avanzar, como el del titán de ataque. Eren, si se convirtió en el verdugo del mundo, no es porque nació siendo agresivo y destructivo por naturaleza, el mundo en el que vive lo volvió así, destructivo. El instinto de sentirse encerrado, y también el instinto de proteger lo que tiene. Entonces, la respuesta es que el ser humano no es destructivo por naturaleza.